Un positivo balance fue el que realizó el Gobierno Regional con respecto a la participación de la región en eventos y cumbres internacionales. Así lo dieron a conocer la Intendenta y el encargado de Relaciones Internacionales del Gobierno Regional, Carlos Navarrete, quienes realizaron una exposición mostrando las diversas actividades realizadas en otros países. Hoy día lo que hemos hecho es una presentación de todos los avances que como Gobierno Regional hemos hecho particularmente con todos nuestros países vecinos, con algunas provincias y departamentos de ellos, particularmente también con la Unión Europea y sin duda en este trabajo que estamos haciendo de potenciar y posesionar la marca Tarapacá, la comuna de Iquique y toda nuestra región en general, en nuestros países vecinos, en la Unión Europea, sin duda que el trabajo conjunto con los municipios es parte de esos objetivos. Un balance bastante positivo, sin ser chufalista, pero un balance bastante positivo, donde hemos recuperado bastante confianza a partir del 2011 en adelante con el noroeste argentino. Hemos tenido gobernadores de Argentina como el gobernador de Urtubeyes unas 4 o 5 veces en la región, en actos oficiales y en reuniones con la Intendenta por trabajo en conjunto que se están haciendo producto de los convenios que nosotros hemos firmado. Al consultar a la Intendenta sobre la visión que estos países tienen sobre la región de Tarapacá, en específico sobre Iquique, la autoridad regional señaló que el nombre de la ciudad actualmente se encuentra sobre la región, lo que da cuenta de que ahora en adelante hay que hacer un trabajo más fuerte para destacar la marca de Tarapacá por sobre la de Iquique. En ese sentido, el rol de Cernatur es importante, así lo dio a entender su director regional, Felipe Pérez. Uno de los grandes desafíos de poder poner la marca Tarapacá en el contexto internacional y nacional, y es uno de los objetivos que nosotros presentamos en el proyecto para poder trabajar este 2013, ya obviamente potenciando los servicios de la provincia de Altamarugal, que sin duda tenemos potencial tremendo para explotar en el ámbito turístico y obviamente sin dejar de lado Iquique. Para las autoridades, el 2012 ha sido un año de fortalecimiento de relaciones internacionales con países como Argentina, Bolivia y la Unión Europea, convirtiendo a la región de Tarapacá como la única región del país presente en este tipo de reuniones.